Es importante recalcar también que cuando yo estoy trabajando por material, por ejemplo, de cámara red, y lo estoy trabajando por AMA, tengo la posibilidad de modificarle el color. Entonces, yo aquí tengo material en red, vamos a decir este, o este, ¿sí? Y le voy a pedir con botón derecho una opción que se llama Source Settings, ¿sí? Si ustedes observan, dentro de, son mis pestañas, tengo cuatro pestañas con este material, tengo lo que es el link plugin, el color encoding, el frame flex, y el play back release. Entonces, la opción del link plugin me va a permitir modificar el archivo, el espacio color de este archivo, para que lo podamos trabajar directamente en nuestra secuencia. Entonces, antes de modificarlo, lo voy a agregar a la secuencia que tengo, ¿sí? Si le cansa, lo voy a editar, en nuestra parte, ok, entonces, ahí lo tengo ya en mi secuencia, vuelvo a ir al clip, y con botón derecho le digo Source Settings, y aparece esta opción. Entonces, entonces, dentro de esta ventana, yo puedo empezar a modificar, ¿sí? Mi material, observen, aquí el grado de exposición, el brillo, ¿sí? Los valores básicos, ¿sí? Ahorita lo voy a hacer un tanto o cuanto exagerado, para que podamos ver la diferencia, ahí está, y le voy a decir Apply. ¡Gracias!